Hola que tal amigos, espero que estén bastante bien, muchas bendiciones por ahí en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que viene a ser Grand Look Simulator 2 como el juego más realista que podemos tener en el sistema Android y también pues me alargo de decir que también tiene más realismo que muchos videojuegos de PC a esto porque, vamos a explicar a fondo un poquito verdad, haciendo un tantito lo que es el video un tanto corto verdad porque lo que viene a ser Grand Look Simulator 2, vamos a ver por acá el camión que tenemos creo que en esta ocasión no lo puedo ver porque llevamos a lo que es un viaje pero vamos a dar acá y vamos a ir a lo que es hasta la escena del videojuego este videojuego pues es un juego de simulación Android que posee unas características totalmente realistas a lo que viene a ser a nivel de físicas y todo, vamos a ver por acá vamos a arrancarlo permítanme, permítanme, bajémosle, bajémosle vamos a arrancar por acá lo que viene a ser el motor como pueden ver pues tenemos lo que son completamente, todo lo que son los medidores verdad vamos a hacer un acercamiento, tenemos lo que es la de las velocidades y todo vemos las RPM como suben por ahí creo que en inglés, no me acuerdo, creo que es, no me acuerdo como es que le dicen estas cosas pero si la revolución es por segundo como las tenemos por ahí nos vamos a bajar, es el único videojuego en Android que posee lo que es esta característica bueno pues que se me está moviendo con el sitio vamos a ponerle el treno vamos a ponerle el treno y vamos a quitar eso, esperemos que se quiten y vamos a ver por qué es el juego más realista bueno pues es el único videojuego en Android donde nosotros podemos lo que es venir y verificar lo que es el agua ver el motor completo, cómo está funcionando, estamos viendo por ahí el fan, estamos viendo el alternador muchas cositas verdad, muy simples pero que en realidad pues en la vida real existen podemos ver lo que son niveles de aceite por acá tenemos el nivel de aceite tenemos lo que vienen a ser las llantas realistas digamos hasta cierto punto que podemos calibrarlas, ponerles lo que es aire incluso estas llantas se explotan, se desgastan y pues eso la verdad pues está bastante genial el videojuego este pues también tenemos una característica más que viene a ser creo que acá no se puede ver pero si todo lo que lo jugamos saben que tenemos esta característica vamos a ver por acá tenemos la característica que viene a ser esta de poder desenganchar la quinta por ahí, ahí ya tenemos desenganchado y comienzan a bajar lo que son las patas ahí lo tenemos, miren, ahí tenemos eso podemos lo que es subir y bajar patas manualmente bajamos, subimos, bajamos y subimos como pueden ver estas características no las incorporan ni lo que viene a ser un videojuego en PC creo que está desenganchado vamos a ver qué ondas, vamos a ver si lo subimos si lo enganchamos nuevamente vamos a ver, vamos a subir las patas para que sea un poquito más fácil pienso yo, verdad uy, 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 se nos quiere caer pero pues ahí dejémoslo, vamos a ver si se nos está enlizando, no le agarran los frenos ay, 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 vamos a ver 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 podemos manejar al antojo, o sea, como queremos podemos manejar en una forma pasiva, despacio o podemos manejar lo que son con las RPM muy altas esto sería como que para ganar más impulso y aquí vamos a ver lo que es una característica más del videojuego que eso sí, o sea, el videojuego tiene muchas características que son muy realistas y como se los digo, es el juego más realista que pueden hallar en lo que viene a ser si no es un Android y lo que viene a ser el PC también, hay muchas cosas que las PC aún no le incorporan vamos a ver por acá creo que ya hemos agarrado potencia y vamos a ver si frenamos, tal vez logramos probar dos características acá vamos a ver veamos las llantas, veamos, veamos tienen que comenzar a echar uno, vamos a ver ahí está, miren no echaron uno que son el montón pero sí echaron un poquito y los frenos pues se calientan muchos saben de que comienzan a humear vamos a ver si podríamos agarrar un poquito de potencia en esta fase aunque lo dudo vamos a ver lo vamos a hacer que se revolucione recuerden que no estoy grabando lo que es un gameplay como que el viaje me interesa simplemente estamos viendo las características enseñándoles que tenemos características que son muy realistas entonces ahorita lo que estamos intentando es hacer que las fricciones del camión se nos calienten por eso estoy intentando agarrar lo que es la velocidad máxima que tenga el camión que este camión corre mucho y luego frenarlo de toque para que se calienten las fricciones y que podamos ver ese calentamiento en ellas vamos a ver con 140 yo creo que tuviera que calentar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí comenzaron allá están humeando un poquito vamos a bajar para para verlos un poco iba a bajar pero se van a calentar ahora vamos a ver una característica más no se puede ver bien los humos de los frenos pero sí si los juegan pues van a saber de que sí calientan los frenos se calientan tanto lo que viene a ser de tocarlos tiene lo que es baja presión de aire los niveles de aceite que ya lo estamos viendo de gasto en baterías focos creo que no se queman pero sí se pueden cambiar vamos a ver por acá queremos ver una característica más por eso no me quise bajar lo que viene a ser esta característica vamos a ver el cañón se acaba de desenganchar en lo que viene a ser en los videojuegos de PC por más que pegues como pegues el cañón no se desengancha tenemos lo que es ya una bolladura a un lado como puede ver el pumper está pando o está roto por así decirlo y está topando lo que viene a ser esta parte de camino esas características no las tenemos en PC no las tenemos en PC y parece que en Android si no me equivoco creo que es el único videojuego que lo incorpora bueno vamos a ver si tenemos un choque frontal ya perdimos lo que es el remolque saben de que eso se podía perder en 18 World Steel en ese si se perdía lo que es eso lastimosamente pues con las características esas en American Truck Simulator se perdieron vamos a ver por acá viene un compo allí de frente no viene de frente pero vamos a intentar pegarle creo que lo agarramos uy no lo agarramos pero si chocamos como pueden ver ahí se va desarmando lo que es el cañón miren poco a poco creo que ya rompimos el radiador vamos a ver si comienza a calentar vamos a ver si comienza a calentar o la presión de aceite si botamos el aceite la presión va a comenzar a subir hasta que el camión quede lo que es inservible bueno por lo visto no hemos dañado todavía lo que viene a ser este radiador no ha calentado vamos a ver si por acá si lo terminamos de dañar vamos a ver aún seguimos de pie vamos a ver vamos a ver por acá pero si ya pueden ver los golpes el daño en el camión esas son cosas que los demás videojuegos hoy si ya rompimos el radiador hoy si ya lo rompimos porque ya comenzó a calentar ahí estamos viendo el calentamiento nos comienza hasta una alarma en aquel lado tenemos vamos a ver por acá la presión de aceite sigue estable pues lo volvamos a darle quiero ver si alcanzamos a pegar con algo que ve que si sea grande para que nos dañe el camión así nos derrapamos esa no estaba en idea pero bueno ya se nos va a apagar la verdad ya el calentamiento es mucho y nos venimos hondo saben que mi idea era pegar con el camión ese pero vamos a ver no pues quedamos embancados tenemos lo que es el bloqueo diferencial que también lo lo agrega lo que es el camión podemos subir y bajar lo que vienen a ser las bolsas también y ahí creo que si ya nos hemos quedado atorados vamos a ver si logramos salir por este lado como pueden ver pues si el golpe si es grande ya el radiador pues está roto lo que viene a ser el aceite pues no se no se ha derramado todavía por eso es que la presión de aceite pues todavía no al apagarlo este el calentamiento baja un poco vamos a ver pero ya no creo que salgamos de acá aún sigue encendido pero no incorpora lo que viene a ser el daño en las cajas de velocidades daños en el motor vamos a ver si le levantamos el cofre o el capó como le quieras decir esto por ahí estamos viendo el motor como pueden ver el fan ya no está el fan está completamente dañado bueno si está ahí verdad pero está dañado miren está completamente dañado se ha dañado una parte del alternador como pueden ver entonces todas estas cositas son pequeñas cosas que este videojuego lo hacen el más como les digo el más realista completamente pueden explotar lo que son llantas consumo de combustible real y vamos a ver lo que les estaba enseñando vamos a ver si nos vamos a lo que viene a ser a la cabina vamos a ver si acercamos por acá como pueden ver ahí está tenemos los pilotos encendidos del aceite vamos a ver la batería no sé si será que está encendido el piloto tenemos si está encendido el piloto el alternador está mal tenemos encendido lo que es el piloto de la temperatura está más de 250 es para fundirse la verdad la presión de aire la tenemos bien pero igual baja si comenzamos a frenar como pueden ver va para abajo hasta llegar ya a rojo que sería ya peligroso miren perfecto verdad tenemos lo que es la radio la tenemos por acá vamos a ver si podemos acercarnos no me acerca vamos a ver si así no me quiere acercar a la radio pero si tenemos muchas características que totalmente son muy realistas en el videojuego se los recomiendo mucho los que no lo juegan se los recomiendo que lo descarguen en la descripción del video se los estaré dejando amigos por ahí tenemos los protavasos para que puedan descargarlo verdad amigos espero que les haya gustado el video solamente como un tipo paréntesis de todo de todo lo que subimos y pues nos vamos viendo en un próximo video amigos hasta pronto